Perdónenme porque me sentí un poquito indispuesta, pero aquí estoy haciendo llegar. ¡Bravo! Miren, 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 amigos. Hablábamos de mi familia Progresa y la Bolsa Solidaria, ¿no es cierto? ¡Sí! Son dos programas que son indispensables y necesarios para que ustedes tengan una buena calidad de vida. Yo siempre he dicho que el que tiene, entre más tiene, más pide y más quiere. El pobre siempre pide poquito porque no tiene nada. Y yo les quiero dar ese poquito. Yo quiero que ustedes tengan. Además de mi familia Progresa, su Bolsa Solidaria. Con frijol, con maíz, y hasta con leche y azúcar para los niños y familias. Y a mí me preocupa también cuando los niños salen de sexto primario. Me lo decía una señora cuando yo venía entrando y me preguntaba y me decía, miren, ¿y qué vamos a hacer después de que nuestros hijos salgan de primaria? Ya mi familia Progresa ya no cubre. Cubre hasta la primaria. Yo les dije, miren, no se preocupen. Yo voy a poner masivamente el programa de becas solidarias para que los niños sigan estudiando en la secundaria y tengan, tengan tener oportunidades. Y obviamente, los quiero ayudar y ustedes lo saben. Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, ustedes han visto que les hemos cumplido. Que no les hemos mentir. Que hemos estado siempre con ustedes. Yo me recuerdo cuando yo vine a Coloma. Coloma ni siquiera tenía una ambulancia. Y ahora, claro, solo tiene una, pero necesita más. Porque yo quiero que todas las comunidades tengan su ambulancia. Y tengan su centro de salud. Es la ambulancia que yo quiero dejar a Chubá. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando para que ustedes tengan mejoras oportunidades e ingresos. Por eso yo también le estoy apostando. Al empleo y al trabajo. A la productividad para combatir la pobreza. Porque mi familia Progresa y Bolsa Solidaria solo es una parte. Ustedes necesitan también un trabajo con buenos ingresos. Pero ahora resulta. Ahora resulta que después de 40 años ya no hayan trabajo a la gente. A los jóvenes tampoco les dan porque no tienen experiencia. O su vez muy joven o su vez muy viejo. En mi gobierno yo les voy a dar una vez para que ustedes tengan mejoras oportunidades. Un programa muy importante es zapatos y uniformes para todos los niños y niñas guatemaltecas que van a las escuelas públicas. Se empezó este año. Pero en mi gobierno yo también les voy a dar los zapatos y los uniformes para sus hijos. Quiero aprovechar para agradecer al alcalde también y a su corporación el apoyo que se ha recibido con los programas sociales. Muchas gracias don Erwin. Usted se merece seguir siendo el alcalde de Colombo para que cuando yo sea presidente de Guatemala podamos seguir trabajando con los proyectos de agua potable que necesita el casco urbano y que tanta falta hace también en las comunidades. Porque las comunidades no tienen sus servicios básicos. Y tenemos que llevar más desarrollo. Por eso, trabajar por los servicios básicos, con las becas solidarias, con mi familia Progresa, con bolsas solidarias, es desarrollo, es crear oportunidades. Y por eso vengo hoy a decirles a ustedes, a compartir con ustedes mi plan de trabajo. Los planes que yo tengo para ustedes. El plan de todos y de todas. Donde todos van a tener la voz. Yo les quiero dar la voz a ustedes. Para que sean ustedes los que decidan qué proyectos necesitan y cómo los vamos a hacer. Y esa carretera de Chubayo me recuerdo cuántas veces llamaba el alcalde. Casi que todos los días. Porque teníamos problemas con los recursos. Siempre la oposición bloqueando todo. Y bloqueaban y bloqueaban y bloqueaban la carretera. Pero hoy gracias a su gestión, señor alcalde, y a la insistencia, hoy por lo menos la carretera ya va a la mitad. Y primero Dios, tengamos los recursos. Y ojalá que recapacite la oposición para no tener interpelando a los ministros y podamos tener recursos para seguir los ayuntamientos. ¡Bravo! También está la carretera de Colombia a Barca Calique. Está pendiente. En mi gobierno yo voy a hacer esa carretera. ¡Bravo! 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 Se falta mucho por hacer, amigas y amigos. Hay algo muy importante que yo quería tocar hoy. Porque cuando venía, viendo las montañas y viendo las planices, hay muy pocos árboles. Tenemos que sembrar más árboles. Tenemos que trabajar para el medio ambiente y devolverle los árboles a la montaña. Para que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos está en nuestras manos. Y por eso es que hoy quiero insistirle e invitar al alcalde, a nuestros diputados que van a la reelección, de que me ayuden a implementar el programa Mi Bosque Progresa, para que a cambio de que sembran árboles, puedan tener un ingreso, una corresponsabilidad. Para que haya más árboles, para que Colombo tenga más árboles. No podemos seguir permitiendo que el medio ambiente nos afecte. Y a la vez quiero aprovechar para decirle, señor alcalde, y a los organizadores de este evento, que cuando terminemos el evento hay que recoger el agua para dejar limpio el ambiente. ¡Bravo! Tenemos que ser responsables con el medio ambiente. Tenemos que ser responsables con el cambio climático. Y yo sé que ustedes, con oportunidades, van a ser personas responsables. Yo me recuerdo que en Chihuahua, señor alcalde, el centro de salud solo funcionaba alguna forma. Hoy, gracias a Dios, ya se pueden enfermar después de las 5 de la tarde, porque el centro de salud funciona más horas. Pero yo quiero mejorar eso, porque todavía falta. Yo quiero que haya más medicina, más médicos, más equipo. Y ampliar ese centro de salud para que tenga encamamiento para los enfermos. Para que ustedes no tengan que ir hasta Coatepeque o a otro lado cuando tengan un enfermo o tengan un problema, sino que tengamos el centro de salud. Ustedes saben que yo no les he fallado, que yo les he cumplido y les voy a seguir cumpliendo. Amigas y amigos, la seguridad nos afecta a todos, pero la seguridad no tiene color partidario ni pertenece a ningún país. Como me decía una señora, miren, cualquiera que venga a hablar aquí de seguridad, que lo va a arreglar, en cuatro años le está mintiendo al pueblo. Y yo dije, tiene razón la señora. Porque el tema de seguridad tiene sus raíces en la pobreza. Porque la violencia genera pobreza y la pobreza genera violencia. Y yo le estoy apostando a un plan de seguridad integral, donde por supuesto estamos atacando a la pobreza, creando más oportunidades, pero donde haya más policías y más soldados mejor equipados y con más presencia. Y por eso hoy quiero decirle a ustedes que en mi programa de gobierno está el programa de municipios seguros y departamentos seguros. Mi municipio seguro es colocar cámaras tecnológicas en cada esquina para vigilar a los delincuentes y a los malos guatemaltecos que asaltan y les quitan la vida a la gente luchadora y trabajadora. Con más equipos, con ejército fortalecido, una policía mejor equipada, porque hoy resulta que los delincuentes están mejor armados que los policías y los soldados. Pero tenemos que tener la voluntad política para eso. Y por eso yo le estoy apostando a que la seguridad la vamos a resolver con humanidad, con voluntad política, con trabajo, trabajo y más trabajo. Y vamos a poner cámaras aquí con el señor diputado en cada esquina de aquí de Colombia. Vamos a controlar a Raimundo y a Medio Mundo. Ladrón visto, ladrón encarcelado. Le vamos a devolver la paz, al pueblo de Colombia. Pero miren, le vamos a poner cámaras también a las radiotpatrullas para controlar lo que hacen los policías. Que la policía sea de aquí de Colombia, que ustedes lo conozcan, que sea una policía comunitaria, que haya confianza entre ustedes y la policía. Pero no soldados represivos, como antes, sino soldados cerca de la población, que también los resguarden y los cuiden a ustedes. Esa es la seguridad que yo les vengo a ofrecer aquí. No con gritos, ni poses de rambo, como dije yo el otro día. Sino con propuestas concretas, con planes y no gritando. Aquí no es el que más grita, es el que ofrece seguridad y tiene más pantalones. Yo no necesito gritar para poner orden y disciplina. ¡Así es! Simplemente, al tener la voluntad política de hacer las cosas, las podemos hacer. Porque ahí está este señor de la oposición que ofrece seguridad. Yo quería compartir con ustedes cómo pueden tener la moral de ofrecer seguridad. si él redujo el ejército, quitó las bases militares, despidió a más de 12 mil soldados que ahora están metidos en narcotráfico porque no tenían trabajo. ¿Y cómo puede tener la solvencia moral y el cinismo de hablar de seguridad? Y además traicionó a su propio gremio. Cerró las bases militares, redujo el ejército y ahora se está componiendo y teniendo más presencia. Y además creó el corredor de narcotráfico. Y ahora viene a ofrecer el oro y el moro cuando miren todo lo que hizo en el gobierno pasado. Cuatro meses estuvo, pero cuatro meses fue suficiente para desmantelar el ejército y hoy tenemos problemas con el crimen organizado y con el narcotráfico en nuestro país. Y hoy me comprometo a combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, pero también combatirlo de raíz, con planes concretos, con resultados y con la misma fuerza con que yo trabajé para los programas sociales con esa misma fuerza. esa misma convicción le voy a entrar al tema de la delincuencia, de la violencia, del crimen organizado y en el... ... ... Cuando yo vengo a Coloma o visito un municipio yo quiero que me escuchen, les agradezco que me estén escuchando. para plantear los problemas y las soluciones y no solo criticar como lo hace la oposición que tres años me han criticado por lo que he hecho. Me insultan, me faltan el respeto, me dicen de todo por ayudarlos a ustedes. Eso es lo que se han pasado haciendo. Ahí van a ver cuando venga el señor criticar, criticar y criticar porque es lo único que saben hacer porque no tienen propuesta, porque no saben los problemas de ustedes y no los conocen, porque solo vienen aquí a politiquear, no vienen a ver qué necesitan ustedes y cómo pueden ayudar. aquí hemos estado y muchas veces, cuatro o cinco veces he venido yo a Colombia y todavía falta porque no nos podemos conformar con lo que hemos logrado.